Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de las noticias más importantes de la semana en el mundo del gaming. Yo soy Ask Me y la verdad que estoy súper feliz de que estés por acá y espero que disfrutes de las noticias porque esta semana se hicieron bastantes cosas interesantes que vamos a estar platicando, conversando y los voy a estar leyendo aquí abajito sobre los comentarios que me vayan haciendo, así que quédate hasta el final. Bueno, primero vamos a comenzar con algo bastante interesante y es que últimamente me han estado preguntando de que si todavía vale la pena comprarse un Switch a estas alturas. Y es que de hecho esta semana salió una noticia de que Nintendo ha aclarado que el Nintendo Switch todavía está a su mitad de vida. Así que todavía quedan muchísimos juegos nuevos que probar, vienen nuevos lanzamientos, remasterizaciones y un montón de cosas más que vienen poco a poco, así que si todavía tienes ganas de comprarte un Switch todavía estás a tiempo porque a esta consola le van a dar muchísima importancia en lo que cabe estos años siguientes. De hecho, la semana pasada hablamos de que supuestamente viene, ya bueno, ya están planeando crear una nueva consola bueno, para Nintendo en este caso, pero, 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 lo van a estar lanzando durante toda esta década entonces no se sabe exactamente cuál va a ser la fecha exacta, pero podría ser en cualquiera de los años de 2020 a 2030. Así que para que estén súper atentos, pero todavía queda chance para que ustedes puedan disfrutar de la consola ya que hace bastante, me vienen preguntando sobre esto. Otra de las noticias súper interesantes que pasaron esta semana es que Phil Spencer está indicando que Xbox se va a centrar muchísimo en la experiencia social y accesible esto quiere decir que van a tener la posibilidad de comprar muchísimo más estudios porque hasta ahorita ellos han sido los que han comprado muchísimos estudios últimamente y de esta manera poder crear muchos juegos, muchas experiencias a los jugadores y de esta manera también poder llamar la atención de muchísimas personas y no solamente eso, si ustedes lo han notado últimamente ellos le han estado dando muchísimo enfoque al Xbox Game Pass y sabemos que últimamente el Xbox Game Pass ha sido la atracción de muchísimas personas hace poco tiempo habían sacado un informe de que el Xbox Game Pass había sido adquirido por muchísimas personas últimamente ha estado bajando poco, ahorita no se sabe bien cómo está el asunto pero han estado haciendo lanzamientos de juegos desde el primer día o sea, como por ejemplo lo que puede Ship of Empires 4, lo que es también Back 4 Blood y un montón de juegos más de hecho ahorita está por ejemplo It Takes Two que es uno de los juegos de EA que está increíble de hecho esta semana lo logramos pasar y está hermoso el juego, se los recomiendo luego este que ahorita viene Halo Infinite que también lo vamos a poder jugar con el Game Pass o sea, demasiados juegos vienen de camino y los que están ahorita son increíbles así que por medio del Game Pass simplemente lo adquirimos una suscripción mensual y ya tenemos los juegos que queramos que podamos adquirir de parte de Xbox Game Pass pero está increíble chicos, la verdad que ellos han tratado de realizar esa experiencia social y accesible para muchísimas personas entonces creo que ellos están dando esa experiencia y la verdad que ha llamado muchísimo público a poder tener por ejemplo no solamente la consola adquirirla porque ya es un precio bastante alto sino para los que tenemos PC podamos también tener la posibilidad de jugar todos sus juegos en la computadora así que vayan a aprovechar que igual tienen un montón de descuentos no solo eso también para las personas que tienen el Xbox Game Pass Ultimate pueden ir a aprovechar una promoción gratis que ellos tienen en realidad y es que te están dando 75 días gratis de Crunchyroll si tienes el Game Pass Ultimate así que los puedes canjear hasta el 8 de febrero para que lo tomes en cuenta ah bueno, algo que se me olvidaba y está algo súper cool es que ya podemos jugar por medio del Xbox Game Pass Minecraft, tanto Java como Betro así para que lo tengan en cuenta y vayan a aprovechar y también cuéntame en los comentarios si ya has usado el Game Pass qué te ha parecido si te ha fascinado si lo tienes, si lo estás usando qué juegos ha jugado por medio del Game Pass por ejemplo, yo soy una que gracias al Game Pass he podido jugar Age of Empires 4 Back 4 Blood, que ya lo terminé y Tix2, que también ya lo terminé y muchísimos juegos más así que cuéntame en los comentarios y te voy a estar leyendo y le decimos adiós a los dislikes de YouTube y es que YouTube ha tomado la decisión de que los dislikes ya no se muestren bueno, y esto viene porque supuestamente estos dislikes es más que todo como una forma de rebelarse contra el video por así decirlo y es que muchísimas personas más que todo canales muy muy pequeños se han visto muy afectados por este tema de los dislikes en sus videos y de esta manera llega un momento en que o la persona deja de hacer videos o se ahueva como dicen muchos o se ponen súper tristes no quieren hacer más videos se van de la plataforma y la verdad que YouTube lo que dice es que esto ha creado muchísima controversia lo cual no les gusta de hecho, ya uno poniéndose a pensar un poquito más a fondo muchas veces, por ejemplo nos tapamos con dislikes en un video entonces ya uno le da como una referencia de que si el video realmente es bueno o es malo ya sabemos que si tiene muchos dislikes ya sabemos que mejor ni lo vemos porque ya es algo automático de hecho también ha sido una forma de poder rebelarse contra ciertos videos que a las personas no les gusta como por ejemplo el último State of Play que hubo de PlayStation que la mayoría de las personas no les gustó entonces fue como un tema de protesta de que realmente no estuvo nada bien también otras presentaciones también para saber normalmente en el ámbito gamer nos da como una referencia para saber si realmente el juego es bueno o es malo entonces de ahí viene más que todo como algunos puntos importantes a tocar con respecto al tema de los dislikes pero muchos se están preguntando ¿de verdad va a desaparecer el dislike de YouTube? pues aquí te lo contesto no va a desaparecer sino, así se los digo sino los dislikes o la cuenta de los dislikes solamente le va a aparecer al creador de contenido como una forma de poder tener una retroalimentación del público y saber si uno lo está haciendo mal o lo está haciendo bien entonces de esta manera nos daremos cuenta si realmente tenemos que hacer mejoras en nuestros videos o si realmente capacitaron lo que estamos haciendo o seguir haciendo contenido del que estamos realizando continuamente así que es todo lo que está pasando con YouTube vamos a ver cuéntenme en los comentarios si a ustedes les parece esta idea esta nueva idea de YouTube de quitar todos los dislikes o les parece que más bien es una buena idea así que los leo aquí abajo y también tenemos que el Steam Deck se va a retrasar se supone que venía en diciembre y ya se iba a lanzar en esa fecha pero se va a retrasar dos meses hasta el 8 de febrero se supone que esto es por una escasez de semiconductores pero a la vez también una escasez en el suministro a nivel global así que vamos a tener que esperar un poquito más yo sé que muchas personas están muy fascinadas con respecto a este Steam Deck que podremos jugar muchísimos juegos de la compu de los juegos de Steam en esa pequeña consola que podemos usar desde la comodidad de nuestras manos así que cuéntenme en los comentarios quién realmente les parece bien o mal esta nueva consola la verdad me parece bastante interesante habría que probarla a ver qué tal la de rendimiento y un montón de cosas más pero se supone que es una consola bastante buena así que hay que esperar cuando salga también tenemos que la app de Xbox en PC se va a actualizar y es que una de las cosas que también nos irrita a la hora de poder instalar un juego es dónde poder escoger la ubicación en donde queremos que esté nuestro juego ahorita esta posibilidad de hacer esto en Xbox en la aplicación de Xbox no está por lo tanto nada más usted instala y ya tiene una carpeta destinada donde uno va a guardar el juego pero esta nueva actualización que va a venir de Xbox nos va a permitir poder escoger la carpeta que nosotros queramos para poder instalar nuestro juego lo cual es una muy buena posibilidad de nosotros poder organizar nuestra computadora yo soy una que normalmente siempre organizo dónde van a ir tales juegos dónde van a ir los programas dónde van a ir X cosas, dónde van a ir lo otro entonces la verdad me parece una muy buena actualización además de esto ellos quieren agregar la posibilidad y compatibilidad de los mods en diferentes juegos como por ejemplo ahora que van a tener que vamos a tener o que tenemos Minecraft por ejemplo en el Xbox Game Pass entonces nos da la posibilidad también de poder utilizar esos mods más fácilmente entonces es una de las ventajas que podemos tener y muchísimo más además de lo que ya les mencioné ventajas en Xbox y muchas cosas que se vienen así que vamos a ver qué tal esperemos que esa actualización salga pronto hasta el momento no tengo fecha pero apenas tenga fecha yo les estoy avisando y no solo el Steam Deck se va a retrasar sino que al parecer también este tema de escasez de suministros escasez de semiconductores y muchísimo más también está perjudicando el suministro del PlayStation 5 así que es muy probable que no haya tantos como se esperaban de lo que había indicado Sony pero vamos a tener que esperar realmente la escasez que se viene es bastante fuerte pero algo súper importante y que hay que tener en cuenta cuando hay escasez siempre, siempre, siempre hay un aumento de los precios así que no te sorprendas si el PlayStation 5 se vuelve un poco más caro y por último les traigo una nueva, nueva, nueva y es que Twitch llega a Nintendo Switch esto realmente fue bastante inesperado o sea, realmente nadie se lo esperaba fue de la nada que llegó y sinceramente es algo bastante bueno pero hay que tener consideración en ciertos puntos si vamos a tener la aplicación de Twitch vamos a poder ver transmisiones vamos a poder chatear poder usar el chat excelente pero por el momento no vamos a poder hacer streaming desde esta plataforma así que yo sé que muchos están esperando que se pudiera hacer streaming en Nintendo Switch pero por el momento no se va a poder igual algo súper importante es que por lo menos ya están llegando estas plataformas a Nintendo Switch todavía faltan otras grandes plataformas como por ejemplo Netflix que muchísimas personas lo están esperando pero hay que ver si realmente se llega a crear ahí una colaboración y llega Netflix y otras plataformas a esta consola así que solamente es de esperar y sí creo que eso es todo por hoy chicos de verdad muchísimas gracias por haberme acompañado déjenme todos sus comentarios que tengan acerca de los temas que tocamos hoy y si tienes algún tema específico que quieras que tal vez investigue o que lo alargue un poquito más y que hablemos un poco más del tema así que déjame igual en los comentarios para así poder hacer una lista de cosas interesantes que podamos ir hablando en este programa así que de verdad muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!